Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato en Squad Busters. Vamos a pasar al jueguito y hoy os traigo la apertura de las piñatas. No sé vosotros qué opináis, cuál es el valor que debe de tener el conseguir piñatas. Al final nos está dando bastante recompensa por 3.000 gemas que consigues en partida. Al final estáis viendo que me están tocando 5 y 3, más bastante orito, mira, de picos y todo. Más 1.800 de oro. Yo creo que está bastante bien las recompensas de estas piñatas. Mira, 2.600 para un tiquecito. No sé, antes costaba 1.000 abrir una mega, ¿vale? Quizá eso era demasiado poco. Yo creo que está bastante bien, en este caso, el valor de abrir piñatitas. No sé vosotros qué opináis. Abro el debate. A mí me parece 3.000 en la cantidad justa. Al final hemos conseguido muchísimo oro. Yo creo que cerca de 10.000 o 10.000 de oro. Y me parece bastante buena cantidad. Pero bueno, ¿se está lagando esto un poquito? ¿Puede ser? No lo sé. Vamos a darle un par de papelitas y dejadme en comentarios vosotros qué opináis. Cuánto debería ser el valor de las piñatas. Está claro que si por todos fuesen, sabiendo que te dan personajes y todo. Vamos a empezar con este para así ya tener directamente orito. Y vamos a... ¿Dónde está este? Vamos a tirar cañoncito. Y vamos a... Pues, oh. Necesito aquí esto. Un ciclo de 3 me viene muy bien. De 3 cofrecitos. Otro de estas. Al final me da un poquito más igual el personaje. Mirad, ahí Shelly hubiese sido mejor opción. Y Poe. Vamos a coger la cajita para tener turbos. Porque si no voy a ir un poco pillado. Cofrecito. Esto. Aquí tampoco hay que preocuparse tantísimo por fusionar o no fusionar. Vamos a... Aquí a ver si sale rápido el cofre. Cogemos esas formas que estaban ahí ya. Otro más. Vamos a coger a Pea. A ver si tenemos cerca... ...Urandera Guerrera. ¿Dónde está? Aquí. Cogemos Mago de Hielo. Estas turbos que nos vendrán muy bien antes o después. Vamos a coger Shelly. Muévete, 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 muévete. Aquí, que no me quiten a este cofre. Cogemos gemitas. Al final se ganan 5 gemas. Shelly. Me gusta este rango. Otro más de estos. Aquí. Vamos a coger Po. Este de aquí. Otra BAM. Otra Shelly. Lo más flojo que tengo es que no tengo movilidad. Si yo iba a tener un montacuerzo estaría mucho más chetado. Vamos a coger esto. Mago de Hielo. Vamos a coger a Shelly. Me voy a coger el... Este. Otra BAM. Vamos a ver... Minero. Uh, aquí ya se cierra. Así que, mal rollito. Necesito este cofre. Fusionamos este. Vamos aquí... Pues con más gemas. Que queréis que os diga. Se ha quedado pillado esto. Me cachisela más. Ah, se me ha cerrado aquí esto. Bea. La fusionamos. Vamos a buscar otro cofrecito cerca. Ahí se me escapa. Es que no tengo curación. No tengo velocidad, tío. Vamos a ver. Más gemas. Al final esto se gana con gemas. Vamos a coger otra curandera. Que nos curemos aquí bien. Vamos a coger aquí esto. No, me lo roban. No me lo roban. Bueno, cogemos otras gemitas. Vamos a coger este. No tengo cofre. Mi cachisela más. Me lo han probado. Yo voy con 170 gemas. Aquí. Vamos a coger esto. Otra curandera. Mira, el máximo hubiese venido bien. Este me va a soltar gemas. Gracias a la bandida. Yo me puedo quedar aquí perfectamente. Vamos a coger a Dr. T por vacilar un poquito de los rivales. Yo tengo bastantes gemitas. Y eso que no tengo en el caber. Max, me viene muy bien. Fijaros que le saco 60 gemitas. Mira, esto me lo cargo. Coge un poco más de gemas. Y quede rimetito. Al final se gana con gemas. Y si me salen bandidas, pues hay que aprovechar. Me da 7 gemitas. Por cada vez que tal. Así que nada. Pero que nada mal. Abrimos el cofrecito que nos da uno grande. De El Matón. Perfecto. Esqueleto de lava. Y vamos a darle otra partidita. ¿Qué tenemos? A ver, aquí vamos a analizar un poquito. Tengo a Max y a León. Que son épicos y no tengo ningún velocista. Bueno, la gallina. Vale, me da turbitos la gallina. Vamos a ver qué modo de juego tenemos. Oye, se está lagando un poquito lo del juego. Cambia formas. Vale, pues hay que empezar con gallina. Lo sabe todo el mundo. No hay gallinas, tío. Gallinas. Vamos a farmear aquí esto. Que nos da 3 moneditas. Y turba. Vale. Aquí lo ideal es el duende. Pero como no hay duendes en este caso. Vamos a pasar a Bo. Y vamos a matar a todos estos. Cogemos a Bo. Bo. Vamos, Bo. Amigo. Disparas muy lento. Mira, que le den. Vamos a ir con Bárbaro. Me gusta más. Esta opción. Volvemos con gallina. Que nos da bastantes turbos. Cogemos aquí otro cofrecito. Y vamos a darle más gallinitas. Las fusionamos que nos dan más. Cogemos esto. Y... Es que me da igual. Porque si cojo... Si cojo Mortis. Después me van a abandonar las... Estas. Así que tampoco... Ah, gallinas. Ahí tenía más turbitos para coger. Y no parar de correr. Cogemos. Fusión. Perfecto. Esta gente que deja aquí esto. Me lo quedo yo. Necesitamos... ¿Dónde hay un cofre? Gemas. Necesitamos gemas. Creo que tenemos bastantes turbos con 35. Creo que es suficiente. Pero bueno. Vamos a coger... Es que ninguno me convence. Al menos esto me da el valor añadido de... De darme los turbos. Necesito gemas, eh. Necesito gemas. Celis. Lo único que me convence de eso. Es que Bo no está mal. Pero... Cuando es un cambiaformas... La gente puede ir chetada. Aquí... Eh... Pues vamos a ir con... Jesse. Por el hecho de las torretas. Me puede ir dando el valor añadido... De las torretas. Y esto se gana con... Gemas. Y no estoy teniendo gemas. No estoy teniendo gemas suficientes, tío. Mierda. A ver. Necesito aquí un cofrecito rico. Me matan a uno. Es que... Demasiado... Demasiado bicho, de repente. Necesito cambiar de personaje. Es que no tengo buenos personajes. Penny me ha dado aquí. Otra Penny. Hemos matado a uno. Es que Penny tiene mucho... Poder, eh. Hace bastante daño. Vamos a ir... A por este. Se ha salvado. Vamos a ir con la X. Este le podemos dar... Disparo un poco lento. Suena pena. Le hemos quitado ahí bien. No, no, no. Los ositos no me vienen bien. Esto me lo llevo. Vamos aquí. ¿Qué me das? No me das apenas gemas, eh. Ahora, me sobra. Mierda. No me gusta. Uf. No sé de qué he quedado. Creo que quinto. No me han dado ahí... Quinto, eh. Bueno, bueno. Bastante distinta. Pero mira, como se nota... Los que pagan y los que no. Fijaros en el sexto. 120 de racha. Solamente no, un poquito. Pero bueno. Conseguimos ahí. A ver qué nos toca. El... El reflejito. Súper grande. Nueve matones más. Que podremos subir. Y tenemos 18. Vale. Ya estamos cerca de tener una sexta de esto. Y vamos a abrir... Vale. No veis. Tres mercaderes y 2.600 de oro. A mí me parece bastante buena recompensa las que dan las piñatas. ¿Vosotros qué opináis? No sé. A mí me parece que está bastante bien. Decídmelo en comentarios. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Aún más a vuestros enemigos. Y espero verlos pronto en el siguiente vídeo. No, no.